¿Dónde estás, papá? ¿No vuelves? ¿Por qué? En el silencio de mi alma Hay vacío sin ti, papá Hay vacío sin ti, papá ¿Dónde estás, papá? ¿A quién puedo decir, papá? Ah, cielo azul alegro En la noche de mi alma, papá Quiero llorar para siempre, papá Ahora me siento pequeño Ahora pequeño para la vida Ahora me siento pequeño Pequeño sin ti, papá ¿Dónde estás, papá? Cierro los ojos y sueño El gran desierto de mi alma Yo vengo hacia ti Con el viento, papá Yo vengo hacia ti Con el viento, papá Estoy cerca de ti En el silencio cariñoso Hola, papá Hola, papá Tú eres mi fuerza Mi valor, mi orgullo Y caminamos juntos Para siempre Estoy cerca de ti Estoy cerca de ti En el silencio envolvente Querido papá Querido papá Tú eres mi sangre Mi tierra, mi respiro Mi tierra, mi respiro Y caminamos juntos Para siempre Si no vuelves Si no puedes volver Yo te encontraré Yo te encontraré Si no vuelves Yo te encontraré Para caminar juntos Para siempre Tú eres mi sangre Yo te encontraré